Muy buenas gente, y aquí estamos de vuelta, como veis, en Satisfactory 1.0 Y aquí tengo a mi amigo, mi amigo Pincho Perrete Que me ha encontrado 13 conectores de alta velocidad, que majo es La verdad es que no sé dónde carajo se ha metido Pero bueno, me ha encontrado Comentaros que estaba grabando y me ha grabado en negro El OBS No sé muy bien por qué Pero bueno, en fin, ¿qué le vamos a hacer? A ver, luego os explico qué es lo que hemos estado haciendo He ido a la refinería Para crear envases de combustible pesado ¿Ok? Porque vamos a traerlo en tren Que ya he sacado el tren Y ahora veréis la obra faraónica que he estado haciendo ¿Vale? Ahí está Porque esto es madre del amor hermoso Pero bueno, vamos a ver La puntada es que se ha caído Pues todo lo que estaba comentando Se ha ido a tomar por saco Así que es como si fuese un capítulo completamente nuevo, chicos Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Estoy creando la estación ferroviaria La he creado en el otro lado Como veis, tengo ahí Pone estación de refinería Ok Está aquí He puesto dos de estaciones No sé si hay que poner dos o una Con dos puertos de carga Aunque solo usaremos uno Luego iremos para que lo veáis Ok He tirado la línea férrea Hasta más o menos por aquí Creo que está tirado He tenido que ir a por más hormigón ¿Qué más? ¿Qué más, chicos? ¿Qué más tengo que comentaros? Vale He estado investigando por este lado Y he encontrado Aquí hay un disco duro Que necesita 300 megavatios Aquí 15 circuitos impresos Tengo aquí gas de nitrógeno Petróleo Luego también Buscando cositas He encontrado aquí un Es 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 Solter Solertoc Joder, madre mía Pero está en una zona radiactiva Esto Esto es gas Esto no lo sé Porque no me lo ha marcado No he guardado Posiblemente sea Ah, creo que es Petróleo Puede ser Por aquí también había petróleo Aquí Pues no sé qué Qué carajos es Lo que hay ahí Luego iré Luego iremos a verlo Y bueno Pues como veis He investigado toda esta zona Es una auténtica Brutalidad No sé Cuán de grande será Por aquí Por aquí estuve En una temporada Dije Voy a bajar por aquí Y no había absolutamente nada Ni bichos Ni leches en vinagre No sé si es que esta parte Después del océano O lo que sea esto O el río O lo que sea esto Igual es que no hay nada Vete tú a saber Vale Pues Nuestro amigo No se encontrará nada Venga Vete a buscar Busca 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 chucho Bien Tengo que traer Por aquí la vía Y voy a poner aquí La entrada Vamos a ver Transporte Estación de tren A ver Si te quitas Bicho Pues igual puedo hacer algo Ya tú sabes Ya tú me entiendes Quiero sacar Quiero sacar por aquí La vía Más o menos Voy a poner aquí Cimientos De hormigón Obviamente Pues para sal Igual mejor Por aquí ¿Verdad? Que así irá más recto Y aquí ya pues ampliamos Un poco más Porque no sé Cuán largo es La estación De las pelotas Lo único malo Que tengo aquí A mi amigo este Vamos a ver Si lo puedo Llevármelo Para algún lado A ver Ven más para acá Bonito mío A ver Claro Lo malo es A ver Te encuentras cosas guapas Pero lo malo es que luego Vamos a ponerlo A ver Esto estaría centrado Vale Pues lo vamos a poner Por ejemplo Aquí Ok La estación de tren Ven Ven para acá Ven para acá Bonito Ven para acá La plataforma de carga La vamos a hacer Que descargue por aquí Ahí está Achis 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 Del nivel desigual Vale De momento Yo creo que Poniéndolo así Nos vale Tú quédate aquí Que hay muchos Bichos malos Y no quiero que te maten Como hicieron A un amigo tuyo Ok Te vas a quedar aquí No No se va a quedar aquí Pero bueno En fin No sé si tengo suficiente Vamos a ver 190 Igual no eh Ya que estoy aquí Voy a aprovechar Voy a pillar materiales Y creo que tengo De todo Luego os enseño Voy para allá Enseño lo que hemos Puesto nuevo En la En la refinería De petróleo Ay madre mía Chicos Que faena Cada vez que lo pienso No sé Últimamente Entre que O se me olvidó Darle al botón De grabar Y ahora esto Que no entiendo Por qué Mostraba imagen El OBS Pero me lo ha grabado En negro No entiendo El por qué Chicos No tengo Ni puñetera Me voy a llevar Porque se necesita De estos Y me voy a llevar También de estos Me voy a llevar Dos porque creo Que es de lo que menos tengo Vamos a ver Si hay suerte Y el perrito Se ha ido A fripuñetas Por ahí Es una pena Es bonito Es majetes Pero Es muy pesaete Ah no Esto es para allá A ver si Confendiéndome Yo en tal Se queda por ahí Trabao Y ya luego Se me pierde Por ahí Luego Luego le quieres buscar Para que te dé Las cositas Que encuentras Y luego no lo encuentras Como hasta ahora Ah mira Se está ahí Le he encontrado De milagro A ver Chiquitín De la casa Mira que Se ha quedado Mirando ahí A la vaca La vaca se ha asustado Ven aquí Así me gusta Así me gusta Anda Mira pues me he encontrado Cositas Que majo eres Ven para acá Ven para acá Ven te voy a enviar Por aquí A ver si te puedo Hacer que te quedes Clavado en algún lado A ver ¿Dónde estás chucho? Mira como mira la vaca Ven Ven bonito Ven Vamos a ir despacito Para que Mira tu ritmo No pasa nada Vale a ver si Alejándome un poco Es que no quiero Porque le van a matar Hay bichos por ahí Y le van a matar Porque me sigue Claro los que disparan bolas Pues te las tira Donde estás El perro no se va a mover Y Me lo matan Y no quiero que me lo maten Tíos Es más majo que las pesetas Mi perrito Vale Ahí está Ahí se ha perdido Bien 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 Pues nada Vamos a conectar Aquí la vía Con cuidadito Lo que sí he descubierto Es que estas vías No tienen Vamos a ponerlo hasta aquí Puedes pasar por Por debajo de ellas ¿Veis? No sé Es como que no tiene Sí que tiene la parte de entrada Pero no No sé Es como que no sube a las vías O algo así Porque fíjanos Aquí estoy como subiendo Pero no No noto Bueno es igual Fijadas mías Pero yo no noto Como que está subiendo Pero bueno En fin Vamos a Ponerlo Hasta ahí Vale Vamos a ver Entonces Lo vamos a traer por aquí Seguramente Así que habrá que hacer Un poco de explosivo Riotinto No me sigue el perro No A tomar por saco Por aquí también Que tenemos Vamos a ver Si podemos tirarlo Ahí en medio Bien Vamos a tirar esto Por aquí también Ahí está Vamos a ver Lo que no me acuerdo Vaya Ahí tenemos Un amiguito Tira bolas Bien Vaya hombre Bien Toma Ahora te he dado Salto incluido Toma Queruzu Vamos a recargar Vale Ahí viene la vía del tren Lo vamos a hacer Que venga por aquí Que luego venga por aquí Que suba esta colina Y que luego baje por aquí Por donde hemos venido No sé si esto es demasiado Igual le hago una curva Para que venga por aquí Yo creo Más que venir De recto por ahí Que telita tela Telita tela Como veis Las vías ya casi las tengo aquí Voy a matar a el Bicharraco Eso Vale Y ahora a matar A estas mierdas Que son bonitas La verdad Pero Hacen pupa Hacen pupita Y luego os enseño Todo el trayecto Haremos un trayecto En tren Ok Y así os lo enseño Yo creo que ha quedado Bastante guapete No sé si Igual hacer una curva Aquí Que queréis que os diga Chicos Epa Que queréis que os diga Es que A ver Podemos hacer curva Quedan feas Las curvas Sinceramente Vale Pero bueno Es que si no Se me va a ir muy Para allá Vamos a ponerlo Por aquí Por ejemplo Y ahora este No Un poquito más Hasta aquí quizás Uy Que si me caigo Ahora esto Para allá Vale Esto ya Sí que puede Valerme más Vale Esto Vamos a poner aquí Uno Aquí otro Vamos a ver si me deja Colocar la vía Nunca me acuerdo No Pues no me va a dejar A ver No me va a dejar Ponerla De frente Chicos Ah Que asco Que asco A ver Que asco me da Vale Porque no me deja Colocar la vía Ah Ahora sí Vale Bien Vamos a dejarlo Hasta Aquí en teoría Esta va a venir Por aquí En teoría Hasta aquí Si he cogido bien Las medidas Debería de Dejarme Hacer la curva Guapamente Debería de dejarme Hacer la curva Guapamente Ahí está Ahí no está Ay Ahora sí Perfecto Vale Tenemos aquí La curvita Y ahora lo que hemos dicho Tenemos que ir Para allí A ver Para dónde Exactamente Bordeamos esto Venimos por aquí Por ejemplo Yo creo que sí ¿No? Venimos por aquí Y luego A bajar esta pendiente Que va a ser La leche De pendiente Es que si no Tendríamos que ir Por el otro lado Que es más Ostras Aquí igual no Igual mejor por aquí Es que sí Tenemos que Aparte que esto Es una pendiente Muy bestia Tenemos que dar más vueltas Que un jodio molino Tenemos que rodear Todo esto Y el terreno Tampoco te quedas tú Que está muy fino Esto Mira ahí Aparte que luego Nada Vamos a ir por ahí Y que sea lo que Dios quiera Hostias Pensaba que no me iba a hacer daño Bueno no pasa nada Lo vamos recuperando Poco a poco Pues nada Vamos a ir Tirando la vía Con curvas muy suaves Ok Vamos a ver Así Luego si vemos que va muy alto Le ponemos Ahí un poco de algo Y ya está A ver Lo malo Es que si pones Una línea muy muy larga Con mucho Rebase Luego no te enteras De por donde tienes que ir A ver si podemos A ver ir un poco más Para adelante No Espérate 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 Vamos a ir un poco más Para adelante A ver Le metemos Por aquí Venga Que haga Un poquito asado Aunque sea Vamos a hacerle Que venga por aquí Así Y ya creo que ya Mucho mejor Yendo así ¿No? Ya una buena Más o menos Recta Más o menos Así Perfecto Vale Va más o menos Arras de suelo Perfecto chicos Ahora eso Hasta Claro Esto Espérate Tendríamos que haber hecho Con menos curva Esto De montar las líneas Está guapo Pero telita Pero telita Lo vamos a meter Por ejemplo Por aquí Estaría guay Que tú le pudieses Indicar Incluso Si quieres Que suba un poco O que baje un poco El nivel Quedaría bien Vale Así sigue esto Un poco la curva Ahora Esto Que baje Por aquí Por ejemplo Bien Ahora Le vamos a hacer Que venga Por aquí Lo que pasa Claro Al ser esto Inclinator Pero bueno A ver Podemos hacer Que entre por aquí También Lo que no sé Es como quedará Esto Igual se choca Al tren No sé Lo ancho Que sea Al tren Pero igual Se nos choca Es que esto No sé yo Si por aquí Cabrá Y yo creo Que por aquí Hemos dejado Demasiado Vamos a ver Si queremos Que venga por aquí Es mejor Que se tire Para este lado La vía Ahora esto Así Ahora esto Que vaya Así Por ejemplo Luego Bombardearemos Las piedras Estas No sé yo Si va a ser Muy buena Curva Esto Pero bueno Ahí Ahora enganchamos Eso Hasta Aquí Un poquito Atrás Hacemos Que esto Suba Por aquí Más o menos Alineado Y ahora Esto Igual En vez de que se enganche Así Porque nos va a hacer Doble curva Podemos hacer Que venga por aquí Quitamos esto Y ahora Lo enganchamos Aquí Ahí está Bueno Bueno Entiendo que Hará algo Pum Vale Vamos a También Bueno esto Lo podemos talar Con esto Adiós nueces De Berilio Bilinio O lo que sea eso Bueno Bueno pues ya tenemos Chicos Ya tenemos Hecho Y montado El tinglado Pues mira Vamos a poner el tren Primero por aquí Uy esta curva me mata Entiendo que si me ha dejado ponerlo Es porque se puede Vale Pues vamos a poner Como lo tenemos puesto allí Con doble Lo que pasa es que Esto Esto Tela eh Pero bueno A ver Y a partir de aquí Podemos poner una estación Central Centralizada Y oye Pues mola que te cagas Vamos a poner cimientos Más cimientos Cimientosos Tiramos esto por aquí Son nueve Otra más por allí Otros nueve Otra más por allí Y otra más por allí Que no sé si Hará falta más O no Vamos a cortar Estos arbolitos Si me deja No Este si me deja Queda muy feo Vamos a tirarnos Por aquí Mira todo el árbol este Ahí está A ver este por ejemplo También Este Y este Pasa Así que Como no quiero que pase Ahí está Ala Ahora tomo por saco Y vamos a tirar Aquí Una bombita Toma Uy Tom Ah toma Cúculo Muy bien Perfecto A ver en principio De ese lado Ya como no tiene que venir más Pues ponemos en este lado Y luego los otros Tienes que tengan ahí Para allí o para allá Pues lo pondremos en este lado Porque creo que A ver se puede compartir Pero por lo que he visto Es bastante Bastante Telita Vale Plataforma de carga Ponemos otra Y ahora Ponemos La estación de tren Que no sé Ya os digo Que no sé si Haría falta Poner dos O tal Aquí vamos a poner El nombre Pues Estación principal A ver Estación On Principal Principal Andén Uno Bueno A ver A uno De andén uno ¿Vale? Perfecto Vale Pues ya tenemos Montado esto Ahora A ver ¿Cómo carajos Hago yo Locomotoras? Ah Vale Se pone por aquí ¿No? Entiendo O hay que ponerlo Fuera de la estación Bueno Voy a ponerlo Fuera de la estación Vamos a poner Vagón de carga En principio Uno En principio Uno O ponemos Dos Para futuros Porque luego Luego veréis Como tengo montado En el otro lado Y la locomotora Eléctrica Entiendo que Está así Para ambos lados Es No Entiendo que Tiene que mirar Para otro lado ¿No? Ah Sí Ey Cuidado ¿Está enganchado? ¿O no está enganchado? Este es otro tren ¿No? Creo que sí Ah Vale Estaba enganchado Joder Me cago en la mar A ver Vale Así se supone Que está enganchado Perfecto Perfecto Vale Y ahora como Cambiar ruta Avanzar Salir del locomotor Menú del tren Conducción manual No Vale ¿Y esto cómo va? Por cierto Tengo que traer Electricidad Y la electricidad ¿De dónde sale El poste? Bueno En principio Creo que no hace falta Porque está alimentado Por el otro lado Ubicación del objetivo No válido Ah Claro Que he puesto Poste Joder Vale Están en este lado Vale Pues a ver Vamos a poner Por ejemplo Por aquí En teoría Creo que tiene energía ¿No? Creo No sé Esto lo ponemos Por aquí Tiramos otro Esto es mega Super temporal Bueno Como casi siempre Ah mira De ahí podemos sacar Un poste Vale Vale ¿Y cómo le asigno Un tren A esto? Tenemos 3000 de producción Por cierto He unido ¿Vale? De la central Eléctrica De carbón También os he comentado Que ya os lo enseñaré Todavía no está terminada Pero ya está unida La producción Como veis Ahora aquí Hay 3000 megavatios Quedan 2200 Una cosa así Más los 800 Que hacemos ahí Pues 3000 megavatios Vale Luego la central Eléctrica De allí La que está En el En las refinerías Pues Obviamente Creo que tenemos Que saco Bueno Voy a poner dos Esto de logística Son Creo que son 2000 Voy a poner Una aquí Y otra aquí Por si acaso Por lo que pudiera Pasarme No Me cago en la mano Me he puesto al revés A ver De momento Esto lo dejo aquí Y luego ya lo cambiaré Porque como no sé Donde va a descargar Ni a donde Ni como Pues prefiero tirar esto Y luego ya En el que se vea Cuál es el que descarga Pues lo dejaremos Y lo vamos a dejar Solo para la refinería Porque Habrá muchos productos Que serán necesarios Con la refinería Ok Y Solo producimos 2000 megavatios No quiero unirlos Con esto Porque claro Esto puede estar chupando Un huevo Luego voy para allí Veo que no Y me quedo sin energía Cambiar Ruta De intersección No Avanzar Retroceder Abrir menú del tren Que es la Q Vale Y Como le digo Que vaya de una estación A otra Clicándole aquí Activar Conducción Autónoma La locomotora No tiene horario Editar horario Ah Vale Estación Estación Eh ¿Por qué me dice Que no Si está todo un nido? Creo que está todo un nido Vamos a ver Vamos a quitar el freno Pues no puedo ni avanzar Ni retroceder Ah claro Que está en conducción Autónoma Vale Desactivar Conducción autónoma Quitamos el freno Madaleno Ahora Vamos a probarlo Aunque sea así Hostias Esto ya chupa lo suyo ¿Esto descarrilará? No creo ¿No? Está guapo Se entiende las luces Ahí Las luces rojas Del tren Bueno Así vemos el recorrido Vamos a frenar Oh Ya le cuesta Frenar a esto Eh Mira Han liberado los frenos Joder Que guapo Es que no sé Si está todo un nido Yo creo que sí Yo creo que dejé todo un nido Pero bueno Así veis el recorrido Esto es en forma puente ¿Vale? Porque vamos encima del agua Ah, se puede mover Vale Y Espera, espera, espera Ah, es que Frena Frena Madalena Frena 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 Ah, mijo Mira, 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 mira Mira, 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 mira Mira, mira, mira Mira, chicos Mira Coño Matiá Ahí todo El aire De los circuitos De freno Ah Es que no está conectado del todo Ah, mijo Hostia Esto está mal Me cago en la mal Vale No pasa nada No pasa nada A ver Lo he dejado yo, ¿no? Sí Vale Vale Ahora tiramos esto Está totalmente Centrado O eso debería de ser Vamos a ver Si se construye A ver si no Ahí Igual Hacemos otro corte En la vía férrea Y telita Menos mal que lo hemos visto a tiempo Que tela esto, ¿eh? Vale Así recto Que venga Totalmente recto Y que se quede Totalmente recto No os preocupéis Que está El resto Para allí Así Venga Continuamos Para bingo Chicos Ahora Lo construyó Haremos el viaje A manopla Ok Pero bueno Así Pues fíjate Pensaba que lo había unido todo Dios Madre mía Pues Menos mal Que he podido Lo que no sé Es que ocurrirá Si descargas Bueno A ver Entiendo que lo Quito el tren Y lo vuelvo a construir No habría mayor problema Pero Ostras El guarrazo Tampoco hay mucha altura Pero Guarrazo bueno, ¿eh? Nos hubiésemos pegado Ahí veis ya la estación Pues mira Ya que estoy Yendo para aquí Pues os voy a explicar Eh Que hemos hecho Luego venimos a Por la locomotora Hacemos el viaje Terminamos el viaje Inaugural manualmente Y luego ya lo ponemos Autosmáticamente A ver Así Y ya Entiendo que esto Debería de llegar Y de estar conectadísimo Ahí está Muy bien Bueno, pues aquí veis Cómo está esto Como he salido mal Por así decirlo Pues he tenido que hacer Esta curva Ok Y esto es lo que os he comentado Estamos Fabricando ahora mismo Combustible Envasado Pesado Ok Con este constructor De aquí Que nos hacen Pues los recipientes Con plástico Plástico He unido Dos contenedores Porque he tenido Que alargarlos Porque se habían parado Las fábricas O las refinerías Vamos a ver A doble Pero ya veis Que incluso Esto sigue parado Con lo cual Pues De poco nos ha servido Epa Lo quería haber Subido por encima Pero claro Es que la altura Es muy baja Con lo cual Esto Si tengo que pasarlos Nos vamos a reír Un poquito Pero bueno A ver Es muy temporal esto Sobre todo Para que empiece a construir Y generarme Tal Lo que es el plástico Y el caucho Estos pozos Se habían vaciado Obviamente Porque los Dos Las dos Refinerías Estas de ahí Que son las que chupan ¿Se ha parado? No Creo que está echando Uno Voy a mirar Estas dos Que consumían esto Pues había Estos se habían dejado De producir Estos cuatro boliches Se habían vaciado Pero bueno En principio Estas están funcionando Con estas cuatro Deberíamos de dar Sin ningún problema Servicio A estas ocho Generadores Diesel Y claro Ahora como estaban Las dos unidas Pues ahora ya La producción es cinco mil Claro Están unidas por las vías Igual le quito La No lo sé Igual no le doy corriente Desde aquí Igual no le doy corriente Desde aquí Ah mira Solo había puesto Uno Me cago en la mar Vale Pues menos mal Que he venido Chicos Menos mal Que he venido Vamos a ver Los carteles estos Transporte Plataforma de carga Vamos a poner otra Pues claro Hemos hecho La longitud del tren Y esto Aquí A ver Que me da Exactamente igual Bueno ahora Supongo que estará Ah pues Si Se ha separado Ya son solo dos mil Vale perfecto Pues que la corriente Nos la de la central eléctrica Esto que nos de tal No la voy a unir Y Santas Pascuas Pues bueno Pues ya está chicos Ya está Ya tenemos montada La vía férrea Por fin Por fin Después de mucho tiempo La hemos conseguido Mira aquí sí que Me sube para arriba No sé No entiendo Vale Bueno chicos Pues ya estamos aquí En el tren Así que Vamos a Continuar Nuestro viaje Esto ya chupa Lo suyo El tren Pero bueno Eso sí Va a una buena velocidad Por lo que estoy viendo Marca máxima velocidad 150 No sé si será capaz De llegar a esas velocidades Porque de momento 121 Ya le cuesta esto No es un tren De alta velocidad Ni muchísimo menos Vamos a ir fernando Con suavidad Que esto es Así Mira si no le tocas Nada Mantiene la velocidad Que tú le has dicho Más o menos Sí que va perdiendo Un poquito Pero bueno Perfecto Perfecto chicos Perfecto Pues vamos a hacer una cosa Le vamos a frenar aquí Ahí está Y le vamos a decir al tren Vamos a ver Evitar horario Sería Refinería Vamos a cambiar Primero el nombre Vamos a ponerlo bien Pero claro Refinería O tiene que ser La última Saratov Entiendo que Quedará igual Voy a poner Refinería Salida 1 Salida Bueno Salida Y Guión 1 Para saber el andén Porque igual Meto más de un andén Ya se verá Y aquí sería Refinería Entrada Refinería Entrada 1 Vale Pues no sé Cual tendrá que pillar esto Entiendo que Detectará ambas cosas Digo yo Quiero pensar eso A ver Editar horario Refinería Entrada 1 Y Estación principal Guardar cambios Todos a bordo Bueno Pues todos a bordo Está puesto en Activar Vale Activar la La siguiente parada Es Inalcanzable Vale Editar horario Entonces sería Refinería Sal Igual es que Claro Vamos a quitar esto Quitar esto Refinería Entonces sería Esto Y Sydney Claro Como que la siguiente parada Es inalcanzable Siguiente estación A ver Vamos a hacer una cosa Vamos a quitarlo Vamos a quitar la última De atrás Porque igual es eso Es que ya os digo Es la primera vez Que lo pruebo O sea que No tengo ni idea De cómo va Uy Se ha puesto No, no, no No te vayas ¿Ande va? ¿Puedo editar aquí los trenes? Dime que sí Estación de tren Horario Próxima parada Sydney Vale A ver ¿Le puedo editar? ¿Le puedo decir que entre en refinería? ¿Guardar cambios? ¿Le puedo decir que salte? A ver Quito Sydney ¿Guardar cambios? Y estación Principal Guardar cambios Siguiente estación Refinería E1 Porque es inalcanzable Porque es inalcanzable Chicos ¿Está mal colocado esto? A ver Estación de tren Yo lo he puesto así Igual tiene que ser entrada así Ah, es que igual Le indica la posición de entrada Ostras, tú Vamos a ver Horario Amigo Ahora sí No, claro Editar horario Espérate Claro El nombre de esto Ah Refinería Entrada Vía 1 A ver A ver ahora Horario Trenes Editar horario Añadimos una nueva Guardamos cambios Vale, está llegando a la estación principal Bueno, luego le cambiaremos el nombre Pondremos Es Principal E1 E1 O algo así Vale, ahora viene Ahora viene Ahora viene Luego haremos el viaje Chicos Pues vamos a esperar Vamos a esperar al tren En modo autónomo Vamos a ver si carga Porque esto estará ya un poco petado Así que tiene esto bastante Se ha petado Bueno, no debería, ¿no? Bueno, es igual Se ha petado Por cierto, hasta que no le das electricidad No admite cargar nada, ¿eh? Así que bueno 3.000 megabaldios Dios ¿Dónde anda el tren? Vamos a ver Vamos a buscar el horario Ahí está, viniendo Pues nada, chicos Esperamos Vemos cómo carga Y disfrutamos del viaje Venga Nos vemos ahora, chicos Bueno, chicos Ahí se acerca el tren Por segunda vez He tenido que cambiar He tenido que poner la estación Refiniria S1 Y decirle que para allí Porque antes ha parado aquí Pero claro Ha parado aquí Aquí Y le vamos a dar la vuelta Así que entiendo que ahora Sí que le cargará Porque ahora sí que tiene que entrar Ahí está Ahí está Vale Perfecto Ahí Ahí Eso es lo que yo quería Vale Nos está cargando el material A ver cuánto nos ha quitado Ah, vale No lo puedo ver No lo voy a ver Por si acaso Pero bueno Ahora nos montamos en el tren Así Y que conduzca Mira Que está guapo el tren, ¿eh? Vale Que conduzca el solito Está guapo Es un contenedor puro y duro Dios, cómo mola Ay, pita Eh, no tengo yo Estaría guapo que nos dejase Hacer que pitásemos nosotros Bueno, en fin Pues ahí Ahí veis El tren es autónomo Completamente autónomo El monorail ¿Eh? Ahí vamos, chicos Ahí vamos 120 Madre mía Uf 121 Uf Como haya un radar por aquí De la Guardia Civil Nos multa, ¿eh? Nos hemos pasado un kilómetro ¿Frenará en las curvas? No creo, ¿no? Pues más seguro que la leche Ah, sí, sí Pierde un pelín de velocidad Vale Perfecto Bueno, pues está bien Frenó un poquito No pierde mucho Tres kilómetros Claro También las curvas Igual son muy tal Ahí está Pero no No pierde mucho Las pendientes Sí que parece que le cuesta Y tal Bueno El recorrido Guay, ¿no? Chicos Tenemos este paso Ahí Esto ya es más irregular Tendría que quitar todo esto Toda la vegetación Que le puede estorbar Al pobre tren Uy, 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 uy Míralo Cómo lo ha golpeado Ahora vamos a ver Si está bien puesto Creo que Creo que sí Está bien puesto Sidney Así que ahora La Vamos a bajar Jodida, vaca Vale Vamos a ver Si descarga el tren No me está descargando ¿Por qué no descarga? Está acoplando Y se va Sin descargarme nada No me digas Que no me ha descargado nada Madre del amor hermoso Horario Vamos a ver Vamos a ver En esta ¿Qué hace? ¿Cómo puedo ver Qué hace el tren? Editar horario Refinería Se han completado Carga y descarga Solo carga Y en Sidney Carga y descarga Pues no No me descarga No me ha descargado Hola Uy, qué majo Gracias, majete Pues no me ha descargado Una mierda ¿Por qué no me ha descargado Una mierda? Bueno, al menos Sí que llega Y demás Pues no tengo ni idea Ya miraré a ver Cómo Cómo va esto Porque No ha descargado Una jodida mierda Ni aquí Ni aquí Aquí tampoco No, porque no ha habido animación Tampoco De la Esta Aquí no hay nada Y aquí tampoco Está conectado a la corriente Efectivamente Y si no se quedaría el tren parado Pues no sé ¿Qué cojones Pasa, tíos? ¿Por qué no me ha descargado? Bueno, en fin Ya Vámonos Vámonos, perrete Que tú eres capaz de meterte en las vías Y te atropella mi tren Eh Pues ya lo buscaré Ya lo miraré Ya veré A ver cómo Cómo va Porque claro Quiero todo ese combustible Para luego aquí Montarnos una mega planta Refinería Pues para este lado Bueno, mejor para este lado Porque está cargando Descarga ahí Y tal Pues lo podemos hacer por aquí Por ejemplo Que me queda O tengo un huevo de sitio Y demás Traeríamos el material Por cierto Azufre No sé si habrá por aquí Ya que estoy Vamos a mirar antes de nada Chicos Así que para allá Hay azufre Que creo que está Por este lado Mira El que me ha encontrado Joder Pues está en casa Dios Es azufre Pues igual Tengo que traer Un tren También Que me traiga azufre Este otro Este está aquí ¿Esto? ¿Por qué puse esto aquí? No sé Este está aquí Impuro ¿Este cómo es? Puro Pues prefiero el azufre Puro No fastidies Normal Pues me lo traigo Con otro tren O de alguna otra forma Claro Esto estará arriba Bueno Si está aquí arriba Sería hacer otra línea Y traerlo hasta aquí Sí Bueno Podría ser una opción Pero no entiendo Por qué no Cojones El tren No 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 descarga Habrá que decir Tasa de elementos De salida Un loa Ah vale Un loa Vale 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 Un loa Ah o sea Que no puedo decirle Que cargue o descargue A mi hijo Cuidado con el tren No te me alejes Digo No te tires a las vías Bueno Vamos a ver Ya que estamos A ver si con eso funciona Mira Está mirando al tren Qué guay Puedo ver Cuánto carga Ah Ahora 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 Amigo Ostras Pues Esto es un poco putada Porque ahora si quiero enviar yo carga para allí ¿Cómo va esto? Tengo que tener un vagón de carga Y otro de descarga No me vale Ah mira la zapata de freno No le vale De tal forma Bueno a ver Por dónde sale Saldrá no De aquí Digo yo Ahí está Ah mira Sale Ah ostras Salen por los lados Qué buena Sí señor Vale Perfecto Hola Perfecto Vale Perfecto Bueno pues ya hemos descubierto el porqué Mira pues si alguno no lo sabía y demás Pues ya sabéis Cómo anda esto Así que nada chicos Pues lo vamos a ir dejando por aquí Vale Y como siempre Espero que os haya gustado Muchas gracias por verme Uy que te piso Y hasta un próximo Videito Piffo Piffo Rápido